TELESUR Vamos a presentar, se está sumando la conversación también, un periodista de estos que es un lujo tener con nosotros, Fleto Almeida, que es periodista de TELESUR, lo que la verdad que no lo invitó a cualquiera a laburar en TELESUR. Que te diga Hugo Chávez, vení que quiero que trabajes conmigo, y se lo dijo cuando se estaba conformando TELESUR, le dijo, estamos con un proyecto muy grande y queremos que te sumes, y cuando se encaró el proyecto, tiempo después, lo primero que hizo fue personalmente llamarlo a Beto Almeida, y bueno, quería armar una especie de CNN latinoamericana. Hugo Chávez. Y vaya que lo armó. Así que, Beto Almeida, aquí de este lado de la línea, estamos Eduardo Bior y Hugo Gullman saludándote con un gran gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un saludo fraterno a ti, Hugo Gullman, a Eduardo Bior, a los oyentes que nos acompañan por este programa, esta emisora Radio Rebelde, ¿no? Acá estoy. Este es una radio, nosotros Beto, es una radio compañera, cuyo director, Luis de Díaz, fue preso del Macri, puesto, puesto también por esos manejos del Laufer 3. Bueno. Yo tuve la oportunidad de hablar una vez con De Lía, cuando él estaba en la cárcel todavía, estaba en la cárcel, y hablé desde acá en vivo, en directo. Fue un honor muy grande para mí. Bien, bueno, qué suerte, qué suerte. Beto Almeida, Eduardo ya instaló de alguna manera el tema, el tema indudablemente, el viaje de Macri, nos hace cruzar fronteras y jugar a Brasil, por lo menos en relación a los negocios que han hecho entre ellos. Sí, hay, como se sabe, una internacional de ilicitud, ¿no? Internacional de trampas. Y por acá, esa tríplice frontera, donde se hace... Hay mucho interés en dar otra connotación a la tríplice frontera, pero hay un tema que es ese que estamos tratando acá, un escenario muy fuerte, muy amplio, de operaciones ilícitas, y siempre lo fue, siempre lo fue. Bueno, primero porque Paraguay está muy lejos de poder hablar de soberanía, tuvo un pequeño lapso ahí de tiempo con el gobierno de Lugo, que fue bastante importante, pero no pudo seguir, fue tumbado, y desde que Paraguay se derrubó la experiencia nacionalista, antiimperialista, de siglos atrás, cuando ya se formaba una internacional imperialista, donde participaba Brasil, Argentina, Uruguay, en nombre de la oligarquía imperial bancaria inglesa, y aplastó una experiencia muy importante de Paraguay, de industrialización, de eliminación del analfabetismo, de reforma agraria, o sea, una experiencia bastante... porque ahí no había deuda externa, no había deuda externa en Paraguay, y no había bancos ingleses también. Y acá el gobierno de Brasil actuaba bajo la orientación financiera imperial de la banca inglesa, como también Argentina y Uruguay. Bueno, en los tiempos más recientes tenemos un esquema que es conocido como la operación Banestado en Brasil, en nombre del escándalo, ¿no? Banestado era un banco estatal que había en el estado de Paraná, banco estatal provincial, que cuando llega al poder por el voto del gobernador Roberto Ezequiel, un hombre antiimperialista, muy serio y muy combativo, el presidente del banco le cuenta que había cosas muy raras, muy extrañas, que era una especie de basamiento sistemático de gran volumen por el banco, sobre todo en la frontera de Foz, de Iguazú, y pasaba para Paraguay. Inicialmente se utilizaba un dispositivo que era permitido, las cuentas CC5, era algo legalmente instituido por el Banco Central de Brasil, pero después se verificó que ese instrumento fue desregulamentado para dar paso a transferencias y lavaje de plata de gran cantidad. Y entonces por ahí pasaba, por el banco, de Iguazú, por el Banco Estado, y iban directamente especialmente a Nueva York, el sistema financiero que estaba en Nueva York, y de Nueva York a otros paraísos fiscales. Y esa denuncia lo hizo el gobernador Roberto Ezequiel, un gobernador de Paraná, un hombre que todavía sigue en la lucha, y por ahí empieza hoy a recuperar, porque después no se pudo nunca, nunca se había podido. Yo me acuerdo de haber, hacer entrevistas en el año 2001, 2002, ¿no? Y con, incluso con el propio gobernador, en 2003, y también con un personaje, el delegado Castillo, con el procurador, ¿no? que estaban investigando eso, pero, nunca se pudo hacer una investigación de suerte, de fuerza, y de tal manera que esa operación todavía está impune, hasta hoy está impune. Eduardo. Sí, para el público argentino que no lo conoce, sería muy interesante, Beto, que le explicaras quién es Dario Mesa, porque es la figura absolutamente central en todo esto, y es donde está toda la red internacional, pero en Argentina no se lo mencionó hasta ahora. Bueno, Dario Mesa es, digamos, un banquero de los doleros, por toda esta operación de desvío de plata, que... Permíteme, dolero, en portugués, es el cambista. Cambista, cambista, ¿no? Porque todo se hace con dólar, entonces se gana el nombre de dólar, dolero. Bueno, Dario Mesa es especialista, desde el capo de todos los doleros. Había una red inmensa de doleros, ¿no? Para hacer operaciones en nombre de los grandes ricos, la gran burguesía brasileña, grandes empresas, por ejemplo, la red de Globo, otro magnata, significa un manejo de poder bastante sinigroso, y que se puede afirmar que prácticamente hoy tal vez la mitad, la mitad, el PIB brasileño está en el exterior. La gran riqueza brasileña no está adentro, está afuera. Y Brasil es un país muy rico, ¿no? Entonces, digamos, esa plata sale sin control, porque antes había un control. Era la cuenta CC5, era un dispositivo para que una familia mandara para un tratamiento médico, para un bolsista, para un estudiante que estaba en Nueva York, que estaba en Francia, mandara salir en la plata. Pero, se flexibilizó en el gobierno de Fernández Hickey Cardoso, por el presidente del Banco Central, Gustavo Franco, que dio una flexibilidad general, y eso ha facilitado por aquel dispositivo pasar a ser operado por grandes empresas, y ahí entra la figura de Dario Messer, porque él tiene en su mano, él sabe la radiografía de cómo se va toda la plata para el exterior, que son los grandes capitalistas brasileños, grandes empresarios, muchos empresarios, por ejemplo, que ahora fue publicada la lista, y había sido publicada por el gobernador Roberto Requião hace dos años, puso en su site en el Senado Federal, cuando estaba incluso por salir de ese lado, porque terminaba su mandato de senador, y ahí estaba la lista, pero la imprensa, por razones muy obvias, jamás se ha interesado en dar divulgación, entonces ahora... Sí. Los... Dario Messer, me imagino, tanto él, el padre, seguramente, y creo que también tiene un hijo que trabaja con él, ¿no? Sí, un hijo también. Está, me imagino, ha sabido construir buenos vínculos con los diferentes gobiernos. ¿También está construyendo o ha construido vínculo con Bolsonaro? Bueno, está prisionero hoy, entonces, eso significa que algo no ha funcionado bien, porque está preso por la Policía Federal en São Paulo. Él tenía tanta seguridad de su movimentación, de su poderío, de sus relaciones, que tenía, digamos, una ciudadanía para atrás, y él debería, entonces, una gratitud hacia Messer, ¿no? ¿Y Messer tenía vínculo con Macri en forma directa o el vínculo era siempre a través de Cartes? Yo no sé, eso no conozco, incluso dijo que no sabía sobre la relación de Macri con esta situación, eso yo realmente estoy escuchando por ustedes por la primera vez. Pero lo que es interesante acá, si eso se revela, se amplía, lo que es muy difícil porque podrá haber, como ya hubo antes, una operación silencio, una operación abafa, pero ahora hay sí un blog, un site llamado Duplo Expresso que está publicando y dando grandes revelaciones porque invitó el gobernador Requiana, el procurador Celso III y el delegado Castillo. Miren, los tres yo ya había entrevistado en el año 2000, 2002, 2003, pero no se sabía de la lista, hasta aquella altura no tenía la lista porque había una operación silencio muy fuerte. Ahora fue publicada, está en el site y otras instituciones también están dando la divulgación como la asociación de los ingenieros de la Petrobras, la publicidad y una prisión de poca gente para liberar. fue eso que pasó. Entonces no se pudo nunca prender los grandes personajes. Ese Alberto se resucitado por Sergio Moro para hacer la delación de la Lava Jato. Entonces todo depende de su palabra, un hombre que había sido inocentado por delincuencia que por lo tanto no podría usufruir del instituto jurídico de hacer otra vez la delación premiada. Pero Sergio Moro le permitió para atacar digamos hacer de la Lava Jato un instrumento no solo de ataque al Partido de los Trabajadores pero también a la economía productiva de Brasil en nombre de grandes empresas norteamericanas y de los intereses estratégicos de Estados Unidos contra Brasil que es un potencial una potencial palanca de de integración latinoamericana en la economía en la industria y políticamente importante. Beto estamos conversando con Beto Almeida periodista de Telesur brasileño ya te habrás dado cuenta sólo con escucharlo y vamos a dejar una pregunta vamos a ir a una pausa comercial pero Eduardo Bior te va a dejar una pregunta para después de la pausa si la pregunta es qué relación existe entre Dario Messer y Leonardo Medeles que es el mediador que hace en el banco privado de Andorra los pagos de COI más por el caso Odebrecht entre otros casos a funcionarios argentinos bueno hay una utilización de personajes múltiples sean abogados sean doleros sean empresarios que actúan en varias partes en nombre de estas grandes empresas brasileñas por eso la monumental el monumental volumen de plata que pasa por las cuentas CC5 la operación Navajato pero el tema se vuelve a ser una compleja materia política porque a partir del momento que Brasil va adquiriendo un porte de una economía que hacen obras de infraestructura mire que el imperialismo norteamericano no lo quiere América Latina con infraestructura ni tampoco mucho menos que se le permita una unificación productiva de infraestructura y para eso las empresas estas empresas brasileñas fueron en asociación con una acción del Estado sobre todo con la Petrobras pero también con el Banco Estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico Social y BNDES creado también por Getúlio Vargas a ver la Petrobras creada por Getúlio Vargas BNDES creada por Getúlio Vargas la Letrobras también eso viene o sea fue un salto productivo muy grande en la época de Vargas con derechos laborales también por primera vez se regulamentaron muchos derechos laborales que después más tarde después incluso del golpe de 64 que inició la dictadura una ala militar mantuvo la política económica nacional de conflicto de cierto conflicto con Estados Unidos sobre todo hasta el gobierno de Geisel durante el gobierno de Geisel principalmente en los años 70 en los años 70 con Médica había ahí por ejemplo una acción fuerte para para dar robustez a Petrobras para cambiar la política externa se decía que la política externa de Geisel era tercero mundista incluso cuando Geisel apoyó Angola en la independencia de Angola Brasil fue el primer país que ha reconocido Angola que era una versión geopolítica de Geisel para lanzar las grandes empresas de obras porque donde ian las empresas las obras ian también los productos industriales de Brasil y una visión geopolítica para eso importante incluso eso ha motivado que Kissinger Henry Kissinger viniera a Brasil reclamar buscaba regañar a Ernesto Geisel y mire ustedes están haciendo el juego de los comunistas en Angola y Geisel le contestó y dijo mire ese tema no está en la agenda de debate nuestra política externa es nuestra política externa y siguió ampliando los conflictos incluso con Estados Unidos el programa nuclear la reserva de la fabricación de computadores la informática y por ahí fue por ahí fue la Embraer todo eso la Embrapa que es una empresa estatal que ha permitido que Brasil es una palanca importantísima que Brasil sea hoy la gran producción de alimento incluso que lo hace ser socio especialmente de China para hacer esa operación toda se componía de una serie de operaciones que eran legales evidentemente totalmente legales pero las empresas tienen su mecanismo que son empresas privadas eso no son cosas que el Estado brasileño estaba cobertando son acciones típicas de la ley de mercado en cual país del mundo por acaso la Halliburton por ejemplo no estaba interesada en los bombardeos de Obama contra Libia para demolir la infraestructura que había sido construida por Odebrecht OAS Andrade Gutiér para sustituir las empresas brasileñas que estaban allá hoy y ahora de esto en este momento están moviendo en diferentes partes del mundo sobre todo Latinoamérica las causas de Odebrecht si buscas en Google ves que hay algún movimiento en México que sigue algo en Perú sigue hasta dónde puede llegar ahora la causa puede llegar a qué derivaciones crees mire hay una una cuestión que sería el moralismo tonto o ingenuo por ejemplo en una época en que la humanidad está en la barbarie la salvajería del capitalismo no logra dar respuesta a eso por ejemplo para poder construir las infraestructuras que hizo en Venezuela y en Cuba Brasil tuvo que enfrentar grande resistencia de parte del imperio por ahí incluso motivó las denuncias de la Lava Jato la Lava Jato no es una operación contra la corrupción es una operación imperial para destruir la base productiva de Brasil y para eso destruyendo la base productiva de Brasil dificulta enormemente alarga los plazos históricos para la integración latinoamericana que el imperio norteamericano no lo quiere de ningún modo entonces por ejemplo un puerto como de Mariel en Cuba hecho por Odebrecht con el financiamiento del banco estatal creado por Getúlio Vargas miren que contradicción toda una una cambalhota histórica ¿no? que Fidel Castro por ejemplo leyó en Alcárce en 54 la la carta testamiento testigo de Getúlio Vargas y se emocionó mucho porque una carta que él denunciaba el imperialismo responsabilizándolo por su muerte y Fidel le le emocionó mucho y después el puerto de Marial que es una reproducción una revolución productiva dentro de la revolución cubana que no podría ser hecha por la ingeniería cubana ni ni tenía crédito internacional fue hecha por Odebrecht incluso el gobierno cubano dijo acá no hubo ninguna ninguna actitud lista de ningún ministro cubano no hay ninguna denuncia ser hecha eso lo dijo el hijo de Odebrecht Marcelo Odebrecht ¿no? entonces igual en Venezuela porque la grande obra metro el puente de Orinoco fueron hechos por Odebrecht con créditos hechos por el banco estatal entonces en ese sentido el propio ya que estamos hablando de Paraguay la extensión de la línea de transmisión de FOS de Iguazú de la hidroeléctrica de Iguazú hasta Asunción fue hecha también por la ingeniería brasileña con créditos de fondo perdido por Brasil que lo que lleva incluso para Paraguay que era dueño de una hidroeléctrica pero Asunción tenía corte de luz tenía corte de luz en la mayor hidroeléctrica una de las mayores la segunda la primera mayor hidroeléctrica de uno con corte de luz el dueño no tenía luz Paraguay es dueño también entonces por detrás por la sombra vienen los Dario Messer vienen las cuentas CC5 viene lo que es inevitable hablar dentro del capitalismo porque muchas de esas grandes empresas por ejemplo ¿será que la TV Globo podría dar alguna información objetiva sobre la operación con Buenistán jamás jamás porque la propia TV Globo hace utilización de las cuentas en los últimos tiempos se han dado algunos procesos que revierten que revierten el proceso del lavallato el procurador general de la república ha intervenido sobre el equipo de fiscales que está en Curitiba respaldando a Sergio Moro Lula se ha presentado a la justicia suiza solicitando que se revelen los discos rígidos de Odebrecht porque parece que se utilizó documentación falsificada hoy salió la información de que Lula reclama la investigación sobre la intervención del FBI en el proceso del lavallato que lo pregunto no solamente desde la perspectiva interna brasileña sino de las repercusiones que eso puede tener sobre todo América Latina o sea hay posibilidad de que se caiga el proceso el proceso lavallato que inició el juez Sergio Moro y si es así qué repercusiones tendría eso no solamente en Brasil sino en Ecuador donde el ex vicepresidente Jorge Glass está preso en Perú donde el ex presidente Oriente Humala está preso es decir cuáles pueden ser qué posibilidades hay de que se caiga el proceso y cuáles serían sus consecuencias es una posibilidad fuerte bastante fuerte primero porque las relaciones de Odebrecht con toda esa economía de América del Sur también de África son muy amplias imaginen que por ejemplo una de las motivaciones del suicidio de Abelán García fue la denuncia que le hizo lavallato en Perú y él exasperado reclamaba sin inocencia pero no 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 encontró la manera de dar la batalla con vida y utilizó ese gestual es bien posible hay una gran posibilidad de que los documentos que Lula está reivindicando legalmente junto al Ministerio Público de Suiza donde están depositados los documentos de Odebrecht y ahí tiene los documentos reales verdaderos sin adulteración porque la lavallato de Curitiba comandada por Dalañó con Sergio Moro hizo una mezclanza porque ahí tiene una sintonía total con el FBI es claro que los convenios con el FBI vienen del año 2001 alguna cosa ya se podría haber sido hecho poco antes ¿no? porque ya se sabía que el FBI pagaba orientaba que tenía un predio en el sector policial de Brasilia todavía lo tienen donde es dada la presencia de ciudadanos brasileños eso ya da cuenta del grado de injerencia eso no es nuevo eso ya se sabía a partir del año 2001 pero los documentos que pueden venir porque Lula tiene la la prerrogativa de reivindicarlo y someterlo a la policía porque hay un proceso inabierto ahora con una variación muy desfavorable para Sergio Moro tal vez porque el FBI y las las filtraciones que están ocurriendo ya indican que bueno hecha la gran destrucción productiva por ejemplo el complejo petrolífero de Comperger con la demisión de más de 50 mil obreros ¿no? la entrega de las plataformas el cambio de la ley petrolífera la 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 continua rapina del niobio de los minerales brasileños la entrega de las tierras de la Amazonia hecho eso ahora ya parte para otro capítulo el imperio siempre utiliza los actores del momento a veces se separa de uno ¿no? y busca un otro una actualización pero ese documento puede servir para lanzar luces sobre Ecuador sobre Perú incluso lamentablemente después de la muerte de Alán García porque si él estuviera vivo estaría dando la batalla también y sobre Venezuela y Cuba donde no hay denuncias de irregularidad ¿no? incluso con el testigo de los propios ejecutivos de Odebrecht cuando dice que en Cuba fue absolutamente ilícita ilícita totalmente la construcción del puerto de Marial que es un buen ejemplo de lo que se puede hacer por ejemplo las obras de infraestructura angola son muy importantes para ingeniería brasileña sí bueno la derecha en Brasil dice están mandando plata para los ditadores entre comillas de Cuba de Angola pero no hay plata la plata se queda acá en Brasil y van servicios equipos y profesionales no no hay plata en esa operación es una una denuncia burda de la derecha porque no quiere la integración que hace levantar los países productivamente no por igual pero se levanta todos y permite la circulación incluso eso favorece mucho que América Latina tenga más digamos más autonomía más independencia del imperio para hacer acuerdo con los BRICS con Rusia con China que es la grande por ejemplo ahora acaba de ser dado a Brasil un crédito de mil millones de dólares del banco de BRICS para combater el coronavirus que hay en Brasil el banco de BRICS Brasil es miembro yo incluso defiendo que Brasil va a buscar socorro ayuda en China en Rusia y en Cuba que fueron los países que demostraron eficiencia en el hoy que tenemos ochenta mil muertos un maracaná lleno de cadáveres un maracaná Beto queremos agradecerte mucho esta conversación con Eduardo Bior y conmigo bueno fue muy ilustrativa para nosotros creemos que para la audiencia también conocer que trasfondo hay detrás de ese viaje no fue un simple viaje hay mucho más por detrás si muchas gracias el tiempo es corto porque el tema es muy largo mire estaba hablando que tal vez mitad del PIB brasileño esté afuera y vuelve como inversiones mire sale legalmente y vuelve como inversiones legales es un lavabo perfecto el crimen perfecto como homenaje a esta conversación nos vamos a despedir con un tema brasilero cantado en portugués por Seumar que se llama y que oscará que bueno todos deseamos tenemos ahí una utopía se llama Zamba da Utopía la conozco Seumar la conozco muchas gracias un abrazo grande un abrazo Hugo abrazo Bior acá estamos estoy alabable muy bien seguramente te llamaremos un abrazo grande un abrazo grande chao un abrazo un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande Gracias.